el autor de esta historia capítulo 6 por dark 664 con los ojos cerrados naruto logró escuchar como estar se había alejado lo suficiente con una sonrisa se levantó del suelo las venas que estaban marcadas en su rostro fueron retrocediendo con rapidez no sé por qué armas tanto drama pudimos haber acabado con ese infeliz kurama regaño con fastidio lo sé pero eso le quitaría lo divertido le contestó con un estiramiento es increíble lo que puede hacer un objeto pequeño pero lastima que no sea alguien normal se dirigió hacia danny la cual lo estaba mirando con los ojos muy abiertos su piel se estaba volviendo demasiado pálida la levantó al estilo nupcial y la recostó en el sillón bien lo siento por no hacer nada desde un principio pero creo que esta batalla es más tuya que mía su ojo se tornó más oscuro lista para ver el poder de un dios el eclipse de su palma brilló con intensidad colocó su palma en el cofre de danny las venas de su brazo se marcaron un aura morada rodeó su brazo su ojo comenzó a lagrimear sangre una marca oscura apareció en el cofre de danny la cual se fue extendiendo por todo su cuerpo hasta retroceder y llegar al corazón naruto abrió su palma y mostró el paladio que la estaba matando cerró su ojo con cansancio lágrimas de sangre salían como preguntó ella sorprendida un poder que me fue otorgado sonrió un poco pero se puso serio sabes tienes algo de tiempo para vengarte de un infeliz le dijo mientras se levantaba y le estiraba su mano puedo terminar con la vida de él en cuestión de segundos pero sé que lo suyo ya es personal danny lo pensó por un momento me costará reconfigurar la armadura agregar la fuente de poder alternativa que no esté incrustada en mi pecho lo miro complicado en este momento pero puedo improvisar tomó la mano con una pequeña sonrisa pero le dio un golpe en el estómago momento después se estaba acariciando los nidillos mierda eres de metal o algo así preguntó con dolor no y dudo que pueda hacerlo contestó con indiferencia danny rápidamente bajó al taller sígueme necesito que crees objetos con tu ojo mágico le dijo mientras bajaba no es mágico refuto con una pequeña sonrisa solamente es divino lo que sea finalmente están estaba mirando con satisfacción el traje metálico este era iron mujer pero escucho como la puerta fue forzada rápidamente se metió al traje ocultándose ahí adentro este se encendió y procedió a ocultarse en otro lugar momentos después logró ver como varios hombres se metieron vamos miraba con ansiedad la carga del traje estaba a un 98% para establecer completamente el enlace sus ojos siguieron a peper la cual se detuvo justo en frente suyo una sonrisa oscura se formó en su rostro estaba al 100% dio un paso hacia adelante lo que costó que peper huyera rápidamente corrió detrás de ella al dar la vuelta se encontró de cara con dos guardias creen que podrán detenerme preguntó con retorcida diversión golpeó a uno de ellos con su brazo logró sentir las vibraciones de sus huesos siendo demolidos por su brazo al otro le dio un puñetazo de lleno solamente logró ver chispas salir cuando golpeó a una máquina su vista se fijó en peper la cual estaba por salir sus piernas se humedecieron y despegó hacia ella su brazo se extendió hacia el frente al estar por alcanzarla peper dio vuelta por la puerta donde no pudo atravesar y atraparla naruto dan mi llama desde su traje estaba volando con toda la capacidad del sustituto de su anterior reactor necesito que llegues y pongas a salvo a peper dijo preocupada en eso estoy dijo con un comunicador en su oreja apareció detrás del irón monjer ambas manos estaban plantadas firmemente en el suelo su pie se disparó hacia la espalda del irón monjer el cual se separó del suelo un par de metros cuánto estaba por realizar un shun sin una luz golpeó a stane con fuerza devolviendo al subsuelo y desapareciendo en otro lugar bueno se intentó suspiró con desilusión e disculpa peper habló preocupada sí claro naruto fue donde ella y le extendió la mano descuida todo está bien ahora sonrió para intentar tranquilizarla y dan mi exclamó preocupada ella se está enfrentado con stane griega y comenzó a impervertilarse naruto la miró aburrido se acercó a ella y le golpeó la frente con su dedo no tienes de qué preocuparte iré a ayudarla le dijo con calma su abrigo de sabio se sacudió la máscara de on y ocultaba sus ojos vaya murmuró mientras miraba el cielo donde podía ver a dan mi y stane despegar al cielo kurama crees que podemos volar pero dudo que podamos sobrevivir allá arriba le dijo con tranquilidad su chacra estaba llenando el chacra perdido pero puede que algún día viajemos al espacio dijo con diversión 14 eso sería grandioso respondió con la misma tranquilidad o ya vienen observó como dan y iba cayendo a gran velocidad parecían dos meteoritos cayendo a la tierra dan me aterrizó sobre un tejado su armadura estaba dañada y apenas tenía energía para mantenerse de pie pods llamó desde su traje se tambaleó un poco pero logró mantener el equilibrio dan y dios mío estás bien preguntó preocupada se me acaba la energía tengo que quitarme esta cosa contestó mientras se quitaba el guante de metal estaba por quitarse el casco pero stane aterrizó detrás suyo se dio la vuelta para defenderse pero no fue lo suficientemente rápida para evitar el golpe se estabilizó y usó su propulsor para ganar la suficiente altura para conectar un golpe en la cabeza del irón monjer al hacerlo éste la tomó del brazo y la acercó donde realizó un abrazo de oso aplastante m mierda logró sentir como la armadura se destruía un poco como una lata de hoja lata aplastada esto termina ahora sonrió con demencia pero el viento silbó detrás suyo el sonido de algo quemarse se escuchó en su espalda pum soltó a dan y en la explición ésta se cubrió de la estela de humo los superhéroes siempre llegan al último momento naruto habló detrás de la cortina de humo su capa ondeaba con el viento que estaba en el techo que mierda entonces dijo con algo de dolor ustedes está negrito muy molesto éste había retirado la parte superior para poder ver ya que no podía ver nada con su casco deñado no podré seguir luchando durante mucho tiempo mi armadura está al borde del colapso informó dan y con seriedad bien este sujeto no es nada murmuró con bastante tranquilidad muéstrame lo que tienes chico sonrió con superioridad hizo que el traje lo provocase dan y necesito que te alejes del lugar junto con peper la miro por el rabillo del ojo al explotar el lugar contó con tranquilidad te caes no te hagas el importante murmuró con molestia pero se levantó y despegó hacia peper la cual estaba abajo del edificio naruto esperó un momento están estaba parado mirando con seriedad al rubio el cual estaba tranquilo esta línea se la robe a un emo de mis tierras bailamos preguntó mientras caminaba tranquilamente hacia él el hombre de tus tierras debe de ser alguien estúpido si dice eso contestó con ironía él también se acercó con tranquilidad le sacaba varias cabezas naruto tenía que mirar un poco hacia arriba se detuvieron al mismo tiempo naruto se agachó cuando están e dirigió su brazo a su dirección levantó su pie y golpeó el pecho al iron mujer elevándolo unos metros gritó con una sonrisa nostálgica la escena cambia a un naruto más joven haciéndole lo mismo a kakasi el cual tenía los brazos en x su un clon apareció detrás de stane dándole otra patada elevando aún más un kakasi fue tomado por sorpresa por el segundo clon pero dio un giro en el aire y se recompuso en este pero no espero el siguiente movimiento de naruto ma un clon apareció justo en frente de stane proporcionándole un gancho que hizo que su cuerpo se inclinara hacia atrás kirrendan el clon se dispersó en humo sólo para que un tercer clon apareciera justo detrás de este su pie estaba bajando con fuerza dándole una patada destructiva en su rostro el iron morgen se disparó hacia el techo de cristal justo encima del reactor arc naruto miró como stane atravesó el cristal con facilidad utilizó un shunzin para alejarse del sitio reapareció al lado de danny la cual estaba mirando desde la distancia el edificio de industrias stark bueno no ocurre nada guardó silencio cuando el edificio explotó por completo sabes que tengo ganas de hamburguesa sonrió con pena danny seguía mirando su edificio en llamas hubo reportes de que un prototipo robótico funcionó mal y destruyó el reactor afortunadamente una persona estaba hablando sobre el accidente que ocurrió en industrias stark ya miraron preguntó naruto mientras les mostraba al titular que tenía una foto de danny en su traje y este decía voice the iron woman es un nombre llamativo me gusta dijo danny con un asentimiento si yo también aparezco en la portada señaló un lugar donde se podía mostrar su silueta parece que no pudieron captarme en cámara dijo con indiferencia puede pero es mejor así la popularidad casi nunca es buena peper le dijo ella estaba arreglando el cabello de danny la cual tenía una entrevista donde todos estaban bien vestidos no digas patrañas la popularidad es buena mala suerte la tuya danny dijo mientras le quitaba el periódico a naruto quería leer más sobre la mujer de hierro estás lista es momento de que salgas a dar una explicación y sobre la entrevista lo dejamos pendiente el agente dijo con una sonrisa bien terminemos con esto dijo mientras se levantaba y salía del cuarto mostrando que se dirigía a donde el hombre de la televisión ahora la señorita stark ha preparado una declaración no va a contestar preguntas gracias le dijo al público los cuales comenzaron a mirar a danny ella se colocó en frente de todas las personas donde el micrófono y miro a cada una de ellas hace un rato que no los veía esta vez me atenderé a las tarjetas dijo mientras saba un par de ellas de su chaleco se ha especulado sobre mi participación en los acontecimientos fue interrumpido por una mujer rubia ella estaba en frente de todos sentada en primera fila de verdad esperaba que creamos que un guardaespaldas con un traje apareció convenientemente a pesar de que no terminó ya que danny la interrumpió ya sé que es confuso uno cosa es cuestionar la historia oficial y otras hacer acusaciones o insinuar que soy una super heroína dijo con seriedad y jamás dije que lo fuera contestó la mujer no que bien porque sería descabellado y fantástico dijo claramente insultada no tengo madera de héroe claramente tengo una larga lista de defectos y he cometido errores muchos en público comenzó a balbucear atenta a las tarjetas le dijo el hombre a su lado ella alzó la tarjeta y lo miró comenzó a hablar con un conflicto interno la verdad es se detuvo por un momento a mirar a naruto el cual estaba con un traje recargado en una pared peper estaba a su lado ambos esperando su respuesta que yo soy la mujer de hierro iron woman al terminar de hablar todos en la sala enloquecieron ante su declaración eso fue inesperado viniendo teddy dijo naruto sarcásticamente sí pero estaba indecisa pero al final creo que es lo mejor ella dijo con bastante calma ambos estaban caminando hacia la mansión de danny la cual se había quitado los tacones para ir más cómoda naruto estaba al lado suyo y estuvieron hablando de lo que sucedió ese día y los posibles cambios que tendrían naruto tomó el pomo de la puerta donde pudo ver con su ojo especial como algo salió de este y lo escaneó al jalar la puerta se abrió te di acceso a mi hogar como a peper ya no tendrás que teletransportarte dentro para salir o ingresar además que cada vez que abres ese agujero de gusano causa un corto en toda la mansión y harvis tarda en responder así que limita tu poder ella dijo con neutralidad naruto asintió estando de acuerdo al entrar naruto pudo distinguir una figura ya la había sentido antes desde que llegaron pero no dijo nada ya que tenía curiosidad de quien ha burlado la seguridad de la mujer a su lado yo soy la mujer de hierro el hombre repitió las palabras que dan y dijo hace unas horas se cree la única súper del mundo claro que no después de todo ha estado investigando arduamente sobre los héroes señorita stark el hombre llevaba un abrigo oscuro este se dio la vuelta para ver que tenía un parche oscuro donde ocultaba uno de sus ojos ustedes ahora son parte de un universo más grande sólo que aún no lo saben dijo mientras se acercaba donde ambos usted quién es preguntó dan y naruto estaba al margen esto era muy interesante ni kafuri el director de shield naruto logró contener una risa era mejor ese nombre que las fuerzas especiales de algo vine a hablarles de la iniciativa vengadores contó con calma avenger continuará at dark 664 si lo sé es corto en comparación de los demás pero como quería terminar con la saga de iron man que tomó seis caps que olf xdd solo quise poner lo último y dejar uno que otro cabo suelto para más adelante en el orden cronológico de las pelis sigue iron man 2 pero a mí personalmente no me gustaría ver la peli y hacer otros seis caps xdd solo haré uno de iron man 2 para seguir con torque uff donde xd para después seguir con avenger así para ir más rápido pero no tanto como ya es costumbre aquí utilizar la ruleta para dar el siguiente integrante del harem lista de harem dan y stark iron woman lady de apple posible cambio lucía capitán américa capítulo 7 iniciativa avenger preguntó naruto desconcertado vengadores era una palabra muy fuerte si contestó con simpleza verán como ustedes hay muchos esos super humanos hablo mientras caminaba hacia ellos con ambas manos detrás de su espalda naruto entrecerró los ojos para que supieran de sus poderes debieron de investigar mucho ya veo suponiendo que nos unamos a esa iniciativa quieres decir equipo de supers concluyó dan y con simpleza dedujo lo que quería el hombre y no le daría el placer de aceptar si ese es el caso debo declinar no pienso unirme a ninguna organización trabajaré por mi cuenta se desvió ella se encaminó hacia su habitación dejando en claro que la conversación con ella ya había concluido el hombre solamente pudo suspirar sabiendo que eso sucedería pero aún tenía una chance el chico en frente suyo porque quieres formar un equipo preguntó naruto totalmente interesado en ese equipo porque tiempos difíciles se acercan su máquina ruto ya no podremos mantener en secreto esta organización por mucho tiempo y dudo que personas poderosas hagan lo mismo lo que hizo estar fue el detonador para que todos comenzaran a movilizarse como había dicho hay muchas personas como ustedes actualmente la más conocida son los mutantes los cuales no son tan populares por las personas comunes dijo mientras se acercaba más hacia naruto ve al grano habló más serio esta vez no quería perder el tiempo y quería saber exactamente lo que el hombre quería con el equipo como había dicho personas sumamente poderosas vendrán estoy seguro por eso mismo me gustaría estar preparado quiero que un grupo de héroes detengan esas amenazas para que este mundo siga en paz o que no se vaya todo al carajo habló con lo máximo de sinceridad que pudo expresar naruto no le creyó del todo no por todo tenía una habilidad que era detector de mentiras pero ese no es el caso ahora ya veo dame algo de tiempo no estoy listo para que todos me conozcan y sobre mis habilidades si puedes mantén mi información solo para shield el gobierno se moviliza si saben algo de mí dijo algo cansado todo fue muy repentino eso haré señor uzumaki el hombre del parche se dirigió hacia la puerta este como si nada la abrió debo agradecer a tu técnica hizo la seguridad de la señorita stark más sencilla de aquear fue lo último que dijo antes de salir como si nada naruto se golpeó el rostro ahora tenía sentido se recostó en el sofá totalmente agotado claro mental pero eso no quitaba que estaba agotado ahora tenía que elegir ser un héroe o mantenerse al margen salto de tiempo seis meses después de la revelación de iron woman naruto estaba realmente furioso triste y traicionado hace un par de meses la actitud de dan fue cambiando antes se llevaban de lujo casi como una pareja lo haría pero después del cambio de actitud de la mujer gracias a iron woman su arrogancia fue creciendo no sólo eso hacía fiestas constantemente ahora estaba en ella ya que prácticamente vivía en la misma casa pero parece que ya no la podía llamar así miró por el rabillo del ojo como danny stark a iron woman estaba coqueteando con un hombre apuesto ella tenía sus brazos rodeando su cuello y estaban demasiado pegados claro ella estaba en un estado de ebriedad como muchas veces anteriores pero que haga eso sin arrepentimiento alguno solamente intentó tranquilizarse puede que pase puede que se detenga y finalmente puedan hablar como personas civilizadas pero ya no pudo retener más su ira cuando observó cómo estaba llevando al hombre a su habitación se levantó de un salto y se dirigió hacia las puertas del balcón la abrió de golpe causando que se rompiera llamando la atención de algunos de los invitados sin importar lo que estaba a punto de hacer tomó su cuchilla de tres puntas y la lanzó con toda la fuerza que tenía ni siquiera supo cuánto pasó desde que lanzó su cuchilla sólo pudo sentir que se detuvo y desapareció en una llamativa luz brillante localización nuevo méxico apareciendo nuevamente miró a su alrededor al parecer pudo sentir una perturbación por la zona como si algo divino estuviera por aparecer estaba en medio del desierto no sabía dónde estaba realmente pero posiblemente demasiado lejos recorrido de new york a new méxico es de dos mil millas unos tres mil kilómetros se quedó parado mirando a su alrededor algo o alguien estaba por llegar y no se equivocó ya que una especie de portal apareció de la nada debajo suyo y parecía que algo estaba bajando miró hacia arriba una inmensa luz brillante lo golpeó de frente tuvo que entrecerrar los ojos ya que era demasiado potente entonces algo aterrizó sobre él algo golpeó su cabeza y cayó al lado suyo la luz es hoy pudo ver como una mujer rubia estaba tirada al lado suya entonces una camioneta paró enfrente de ambos la luz cegó la vista del rubio el cual estaba cansado de que lo alumbran pero sintió algo caliente en su cabeza alzó la mano y la tocó solamente pudo sentir algo líquido al bajar la mano y colocarlo justo en frente suya solamente pudo suspirar mierda murmuró antes de caer inconsciente vengan vengan gritó una mujer que salió de la camioneta localización espacio mental si que tiene la cabeza dura murmuró naruto este estaba sentado justo en frente de kurama el cual lo estaba mirando con seriedad chico no fue el golpe lo que te trajo aquí no del todo habló el gran zorro este se relajó y miró al rubio con tranquilidad lo suponía dijo más calmado ese golpe solamente fue necesario para que pudiera pensar con claridad sé que estás molesto lo entiendo pero no puedes culpar a nadie más que a ti antes de que comiences piénsalo seis meses con esa mujer seis meses donde no hiciste mucho diste paso a paso todo y cada uno de ellos con preocupación sé lo que te sucedió en el pasado con el tema del amor pero no tienes por qué hacer eso creí que en algún momento te darías cuenta pero solamente decidiste huir se desahogó el gran zorro tenía esto guardado durante mucho tiempo este fue el momento perfecto el chico necesitaba un buen golpe que lo trajese a la realidad y gracias al destino alguien se lo dio naruto guardó silencio se sentía como un niño pequeño siendo regañado por algo que hizo sabía que kurama tenía toda la razón sabía que fue un cobarde antes y ahora al huir pero solamente no pudo seguir avanzando tenía que asegurar las cosas además que no estaba preparado para los últimos seis meses estuvo ayudando a nick sobre el tema de los avengers hizo misiones para él y compartió algunas habilidades las técnicas chinovibásicas las que cualquier genuin podía hacer mientras hacía eso danny estaba casi 24 7 en su taller mejorando su armadura hasta el punto donde apenas dormía se sentía como un estúpido ahora tal vez cuando vuelva pueda arreglar las cosas con ella y poder ser algo más que amigos entiendo kurama siento que hayas tenido que intervenir antes de que me convirtiera en un completo cobarde dijo con media sonrisa se levantó y se estiró un poco posiblemente su herida en la cabeza ya haya sido sanada no hay de que kid no quería que mi anfitrión sea un princeso de vergüenza ajena además no era todo lo que te tenía que decir dejo de sonreír miro a naruto con seriedad aquella mujer la que te cayó del cielo no es para nada normal siento la esencia de algo que puedo catalogar como divino ten cuidado con aquella mujer e intenta ser su amiga puede que en un futuro te sea de utilidad habló mientras se preparaba para volver a dormir este mundo lo estaba aburriendo no había mucho que pudiese hacer más que darle uno que otro consejo al niño uno sobre la vida y otro sobre cómo controlar ese ojo 7 tomaré tu consejo kurama naruto le dijo con una pequeña sonrisa dónde estoy se preguntó naruto este se recompuso con rapidez solamente para ver cómo le disparaban a la mujer de cabellos dorados con un taser este parpadeo aún sin procesar lo que acaba de ver yo no tengo dinero tomó esta oportunidad para acercarse al grupo levantó ambas manos en señal de rendición yo no fue en defensa propia la mujer intentó excusarse pero ni siquiera sus amigos se lo podían creer quiénes son ustedes preguntó apartándose del grupo con temor tranquilo no queremos hacerte daño la segunda mujer intentó tranquilizarlo si no queremos tus órganos o algo así habló el hombre del grupo las dos mujeres lo voltearon a ver en shock que es la verdad se defendió además tú acabas de electrocutarla señaló a la mujer inconsciente 4 me estaba asustando intentó defenderse en vano silencio gritó la otra mujer acusando a sus dos compañeros tenemos a una mujer inconsciente y a otro chico el cual no sabemos de dónde vinieron quieren dejar de pelear por un maldito segundo preguntó alterada naruto solamente miró los acontecimientos en silencio la mujer tenía un buen punto cierto lo siento me dejé llevar no podemos dejarlos aquí dijo el hombre miró al chico y a la mujer y tenían cierto parecido de casualidad son hermanos preguntó el hombre no tampoco sé qué hago aquí o de dónde vine dijo este con desconfianza genial perdió la memoria habló la otra mujer silencio cayó a su amiga se dirigió al rubio de casualidad sabes tu nombre preguntó con esperanza naruto sólo sé que es naruto dijo este pero para sus interiores estaba sonriendo como un psicópata total kurama solamente suspiró aparentemente este tarado no cambiaría su estrategia aún podía recordar cómo este idiota logró engañar a las cuatro grandes naciones con su misma estrategia fingir perder la memoria hasta el punto de hacer una nueva vida y morir en combate contra los de konoha una vez que haya terminado de recopilar todo solamente esperaba que no estuviera diez minutos despidiéndose de sus camaradas con una hoja atravesando su abdomen era demasiado estúpido de ver genial dijo con sarcasmo la mujer agresiva no importa debemos de llevarla al hospital de inmediato habló el hombre del grupo miró durante un momento al rubio el cual lo estaba observando con desconfianza y preocupación irás con nosotros puede que los doctores puedan ayudarte con tu pérdida de memoria dijo este lo más suave posible no sabía cómo actuar con alguien que acababa de perder toda su vida prácticamente naruto asintió con lentitud este se subió en la camioneta ayudando a levantar a la mujer la cual pesaba considerablemente una vez dentro arrancó a fondo y se dirigieron nuevamente al pueblo naruto pudo sentir la presencia divina durante un momento también escuchó algo que entró a la atmósfera e impactó contra la tierra simplemente lo ignoró ahora era más importante la deidad que estaba inconsciente en frente suya una vez en el hospital naruto fue separado del grupo este se sentó en la camilla y antes de que el doctor dijese algo naruto lo atrapó en un genjutsu supongo que esto será suficiente murmuró mientras se recostaba esperaría unos minutos antes de salir le gustaría tener más información de la mujer pero se dio una clara idea leyó mucho sobre la mitología la nórdica no fue una excepción fue entonces que escuchó un gran escándalo unas habitaciones más lejos de la suya solamente sonrió al sentir la presencia de la mujer haría un gran escándalo en el futuro este le dio nueva instrucciones al médico que lo iba a revisar ambos salieron de la habitación y fueron donde el grupo de personas aquí fue el comienzo de su nueva aventura naruto miraba divertido a la mujer que se hacía llamar tor pregunta rápida quieren que le deje su nombre como toro que cambie el nombre a uno nórdico femenino esta estaba hablando cosas sobre su martillo y de que quería volver a asgard claramente le creí no por nada sentía la energía divina fluyendo de ella pero parecía sellada haciéndola igual o casi a un mortal normal 10 entonces volvió su vista hacia las tres personas las cuales estaban hablando sobre espacio tiempo no quería pensar en la ciencia en estos momentos además fue divertido como la trajeron a este lugar nuevamente no queda cuando despertó fue un lío bastante grande pero nada que no pudieran arreglar tú guerrero de este lugar necesito que me lleves hacia mi martillo la mujer lo tomó del cuello de su camiseta que le quedaba bastante grande esta lo levantó unos centímetros del suelo este solamente pudo suspirar por lo complicado que era esta mujer tenía que seguir con su farsa así que puso su mejor rostro de nerviosismo y desconcierto n no sé de qué estás hablando dijo nervioso alzó ambas manos de manera de rendición la mujer entrecerró sus ojos hacia él azul electro estaba mirando a otro parte azul eléctrico mi hermana es la diosa del engaño tus inútiles intentos de mentirme no serán suficiente mortal ella lo acercó más a su rostro parecía furiosa de que le mintieran plan a fracaso iniciando plan b pedir ayuda sé chicos necesito algo de su ayuda habló mientras miraba al grupo los cuales se acercaron hacia ellos la mujer solamente apretó más su camiseta y soltó un gruñido de ira hey hey chica baja al enfermo en este instante la mujer de anteojos se acercó donde ellos pero thor hizo caso omiso no escucha lo intenté ella solamente se cruzó de brazos para ver cómo se desarrollaba la situación jane suspiró por su amiga ni siquiera hizo un verdadero intento además de que se burló del chico de cabello rubio mira si lo sueltas puedo darte un cambio de ropa y después iremos por algo de comida te parece preguntó ella ansiosa por una respuesta los segundos pasaron a minutos hasta que finalmente con un gruñido de descontento ella soltó al rubio el cual cayó de culo la mujer solamente parecía enfurecerse más necesito una ducha ella le dijo con seriedad lo que necesites jane la llevó a su ducha también fue por un nuevo cambio de ropa cuando ambas mujeres desaparecieron el hombre se apresuró a ayudarlo te encuentras bien preguntó este solamente se sacudió y acomodó la camiseta eso creo contestó mirando hacia la dirección donde se fueron ambas mujeres no te sientas así solamente es la confusión del momento todo saldrá bien dijo este naruto solamente asintió con lentitud espacio mental qué puntuación me das preguntó naruto cruzado de brazos kurama estaba con ambos ojos cerrados pensando en su respuesta por tu actuación te doy un 9 pero te restará puntos por parecer un princeso además de que la mujer te descubrió y te ve como sospechoso así que la calificación final es 1 sentenció el kiwi naruto lo miró incrédulo hey sé que pudo haber salido pero 1 preguntó indignado estoy siendo misericordioso esa actuación fue la peor que he visto en años estás perdiendo el toque además déjame dormir no tengo tiempo para tus estupideces volvió a dormir con tranquilidad dejando a un rubio indignado nitinjiti impipiritisis tipidisis repitió el usumaki molesto cuando volvió a la normalidad pudo observar cómo hane intentaba detener a thor la cual no tenía la parte de arriba colocada este no dudó en ver su cuerpo totalmente trabajado músculos los cuales eran dignos de ver para una mujer de su calibre era una belleza además de su cabello rubio que caía en cascada y sobre sus hombros los cuales no alcanzan lo suficiente para tapar sus grandes pechos rinegan bendito esto nunca voy a olvidarlos fotos quien necesita esas mierdas cuando tienes una memoria infinita pensó con orgullo propio pero no pudo ver durante mucho tiempo más ya que tenía que seguir con su fachada de prota princeso así que solamente se cruzó de brazos y miró hacia otra dirección lastima que la guerrera asgardiana lo miró como una ofensa así que pisando fuerte se dirigió hacia él el cual se sorprendió cuando tuvo a la mujer frente suya cu que haces preguntó este estupefacto se dio una palmada mentalmente se felicitó por tal actuación incluso estaba dudando de su inclinación sexual naruto te mereces un maldito oscar sonrió internamente pero se sorprendió cuando fue apresado contra una pared donde la mujer lo estaba mirando con ira crees que no soy lo suficientemente buena para alguien como tú un mortal preguntó está molesta este mortal la estaba ofendiendo en más de una manera por lo que hizo hace unos momentos n no dijo este intentando provocarse un sonrojo pero fue inútil muchas mujeres sexys hicieron que fuera difícil hacerlo sonrojar y si lo hicieron antes fue porque estaba sorprendido por el momento bien fue suficiente ve y cámbiate de una vez para que podamos desayunar jane tuvo suficiente del comportamiento de la mujer tenía la ligera sospecha de que el chico estuviera mintiendo pero no podía hacer nada al respecto incluso un doctor le dio los informes pero había algo más supongo que los oscars tiene que esperar detuvo los pensamientos cuando la mujer se dio la vuelta molesta este se decepcionó al ver que si tenía pantalones pero tal vez en un futuro pueda ver algo más esto era mejor que la terapia ni siquiera pensó en estar que en todo el día así que se preparó para comer el hombre amablemente le dio otro cambio de ropa esta era más vieja que la que tenía pero algo era mejor que nada así se concentró en cómo acercarse a la diosa mejor esperaría la oportunidad era divertido ver la frustrada que aparentaba y las miradas de desconfianza en ella si puede que esto sea mucho más divertido con dos hermanas más lo que diosa de las mentiras además ama las bromas puede que tor se la presente otra persona que le llamaba la atención era freya pero eso no era posible debido a una persona odin padre del todo sabía que ese dios era algo que estaba fuera de su liga jamás intentaría meterse con la mujer de un hombre mucho menos si era el padre de todos los hombres era suicidio en todas partes así que con lo que era más que suficiente de momento dudaba mucho que los griegos aparecieran por lo que sabe estos no hicieron mucho al igual que los cintos no eran tan famosos como los nórdicos solamente esperaba que después de este viaje pueda encontrar su camino en este lugar y si se le da la oportunidad una vida e incluso una familia ya estaba planeando su retiro como shinobi desde antes de la guerra pero obito tuvo que extender su retiro unos años más pensando en su viejo hogar hizo que se deprimiera un poco había mucho que quería hacer ahí uno de ellos era hacerles las tumbas más apropiadas a sus dos hermanos y ofrecerles todos los respetos que se mereces pero eso ya estaba en el pasado no había nada que pudiera cambiar ahora que vivía en un lugar con personas con poderes extraños dioses y se atrevía a decir que aliens así que se concentró en el desayuno que estaba servido bajo sus narices gracias por la comida agradeció antes de escarbar el tocino continuará a te dark 664 sin nada más que añadir empecemos con la lista gold lista de harén dani stark iron woman lady de apple posible cambio lucía capitán américa capítulo 8 por dark 664 naruto ocultó su sonrisa divertida estaban desayunando tranquilamente hasta que unos hombres que estaban sentados una mesa detrás hablaron sobre un martillo ni siquiera reaccionó cuando la mujer se levantó de su asiento y lo tomó por el hombro exigiendo la ubicación del martillo el hombre sintió el poderoso agarre de la mujer que ejercía sobre su hombro este no dudó en decirle la ubicación del martillo thor salió de la tienda sin decir nada los demás se levantaron dejando 100 dólares sobre la mesa naruto solamente tomó sus platos y se sirvió todo en el suyo tomó algo de su bolsillo colocó otros 100 dólares sobre la mesa y salió por la puerta principal había hecho demasiado en estos seis meses muchas de ellas fueron útiles en su comprensión de los supers el hombre del grupo se detuvo al escuchar un nombre este llevó a hane un momento para hablar la mujer de gafas se acercó a ellos naruto solamente los miró sin expresión siguiendo degustando de su desayuno que era bastante diferente al de new york este tenía un sabor más hogareño puede ser porque es una cafetería miro a la mujer la cual estaba cruzada de brazos así que te contaré todo lo que quieras saber eso parece bastante habló este con tranquilidad puede que sea hora de dejar su actuación cuando recupere a mjolnir podré volver a asgard y enfrentar a mi padre dijo está con calma bastante segura de sí misma supongo que los libros sobre los dioses son verdaderos dijo despreocupadamente hay relatos de nosotros por lo que leí todo asgard nórdicos odín freya thor y loki hay mucho más pero es bastante información si los nórdicos están supongo que los griegos están caminando también en estas tierras dijo con calma thor sólo frunció el ceño ni un griego se atrevería a volver caminar junto a los mortales dijo está con seriedad se us por lo visto supongo que todo lo que dicen de él es verdad su plato estaba completamente limpio ahora no conozco sus historias escritas por mortales pero no dudo que haya verdad en todo lo que escriben de ese bastardo miró de reojo al hombre que estaba a su izquierda este no parecía un ser divino mucho menos la mitad de este pero sus años de guerrera le estaban diciendo que era fuerte mucho más de lo que aparentaba porque te ocultas que es lo que quieres preguntó con seriedad si vienes detrás de mí su amenaza fue apaciguada por la leve sonrisa de naruto nuestro encuentro fue mera casualidad no tenía planeado encontrarme con una diosa solamente estuve en el momento y lugar equivocado dijo este con calma queriendo dejar en claro que no haría nada en contra de ella te creeré hasta que me demuestres que estás diciendo la verdad esta dijo con dureza naruto solamente se encogió de hombros no esperaba que ganara su confianza en un momento a otro en ese momento hane se les acercó lo siento pero tendrás que ir sola dijo esta ya veo supongo que nuestros caminos se separan habló sin interés hane foster eric selvin darkie me despido miró a cada uno de ellos y dio media vuelta los tres no dudaron en irse pero naruto seguía parado en su lugar eric fue el primero en darse cuenta no vendrás con nosotros preguntó este extrañado na me quedaré con ella puede que obtenga las respuestas que estoy buscando dijo con calma dejando un poco de lado su actuación este pareció desconcertado pero asintió irás preguntó con una ceja alzada no tengo nada mejor que hacer además me siento extraño seguir fingiendo que no tengo memoria dijo con simpleza el platillo que estaba en su mano desapareció en un instante me contara sobre los nórdicos y yo de mí y mi tierra habló antes de que ella dijera algo entre cerró los ojos hacia él pero finalmente asintió ella comenzó a caminar hacia una dirección en concreto así que una tienda de mascotas preguntó alzando una ceja en este mundo hay caballos las historias de mi madre me han informado mucho sobre este lugar dijo con simpleza pero antes de que pudiera seguir adelante naruto río alto para llamar su atención puede que sea cierto pero hay una gran diferencia entre escucharlos de terceras personas que vivirlo hay caballos muchos de ellos pero dudo que una humilde tienda pueda venderte un caballo mucho menos tener alguno dijo con su sonrisa desvaneciéndose que sugieres le pregunto finalmente no estaba contenta con él pero era la única persona que tenía información de este lugar si quieres puedo llevarnos dijo con bastante simpleza si y como harás es sus palabras se perdieron cuando naruto la tomó del hombro y fueron absorbidos por un agujero de gusano que hiciste preguntó alarmada todo cambió de un momento para otro se incorporó e intentó tomar represalias contra naruto pero éste simplemente la miró a sus ojos su ojo izquierdo estaba brillando con intensidad sólo ayudar contestó finalmente estaban en algún lugar en el desierto de nuevo méxico el sol encima suyos a unos cuantos kilómetros está lo que buscas pero está siendo custodiado por personas los cuales están analizando el objeto que aterrizó en la tierra que tiene forma de martillo dijo mientras comenzaba a caminar el mjolnir dijo está siguiéndolo de cerca puede ser además no nos teletransportamos cerca ya que nos verán llegar así que una vez que se oculte el sol puedes ir te cubriré y sacaré de ese lugar si todo falla dijo mientras se estiraba un poco la camiseta que tenía puesta decía y lobsayens esta le quedaba un poco grande pero era agradable tenerla pff una vez que recupere el mjolnir esos mortales no tendrán oportunidad dijo con clara arrogancia naruto la miró por un momento pero se encogió de hombros no estoy del todo seguro pero parece que fuiste exiliada de asgard puedo sentir tu poder divino eso me confirma que eras la verdadera thor pero si el mismo odin fue el que te exilio me cuesta creer que puedas tener tu arma de vuelta así de fácil dijo pensando mucho sobre el tema si odin la desterró no sólo de sus poderes dudaba mucho que pudiese tomar nuevamente esa arma legendaria thor se detuvo durante un momento pensó en lo que dijo la pregunta que resonaba en su cabeza en estos momentos era digna claro que lo era sólo hay una manera de averiguarlo dijo mientras avanzaba más rápido ahora es tu turno puedo ver que eres un guerrero que ha pasado por innumerables batallas dijo esta por lo que pude observar de los humanos de este reino tú eres diferente a ellos dijo mientras seguía caminando estás en lo correcto pero no todos son normales hay cierta cantidad que desarrollaron poderes algunos de ellos son bastantes poderosos dijo recordando algunos de ellos suena interesante este reino una vez que recupere a mjolnir tendremos un combate quiero luchar contra ti dijo esta suavizando un poco su euforía me parece bien contestó con una sonrisa sólo que yo soy un shinobi no pienses que te la dejaré fácil solamente por ser una diosa dijo este con burla thor dio un resoplido ante eso sería una gran ofensa si lo quisieras contestó interesante supongo que tu martillo está ahí dentro habló el usumaki con calma miraba desde una gran lejanía como la zona fue puesta en cuarentena ahí está quédate en este lugar solamente entraré y saldré volando le dijo con una sonrisa relajada si tú lo dices pero no creo que funcione sé que eres una diosa y todo eso pero actualmente eres una mortal en términos simples si las historias son ciertas dudo que seas capaz de alzarlo en estos momentos dijo dudosamente sólo mírame guerrero ninja haré que te tragues esas palabras y libraremos una lucha por el ser invasor más fuerte de esta tierra dijo mientras iba hacia la zona en cuarentena naruto solamente se quedó en el lugar mirando con aburrimiento lo que estaba por suceder puede que logre alzarlo puede que solamente quede ahí rodeada por docenas de guardias y la tomen como loca y la encierren miró hacia el cielo había una tormenta actualmente arriba suya tal vez aún mantiene sus poderes pero en menor medida no pasó mucho tiempo para que se dispararon las alarmas solamente se levantó de su lugar y esperó el momento para actuar pronto la lluvia lo cubrió pero alrededor suyo dejó de caer lluvia su habilidad de dispersión era útil para no mojarse pudo ver cómo levantan a un hombre por una grúa este utilizaba una especie de arco como arma entre cerró sus ojos no era normal que alguien utilizara un arco como arma entonces indagó un poco en sus recuerdos algo de información sobre agentes de shield un tal sus ojos se abrieron repentinamente no eran personas normales las que estaban aquí tomó un roca del suelo observó con atención al hombre desde esta distancia y la fuerza que utilizará posiblemente desmembre al sujeto no puede noquearlo sin causar un daño severo así que apuntó a la grúa no lo mataría eso estaba seguro pero su vista fue distraída al ver cómo Thor salió de la capilla con un sujeto grande encima suya ella se logró defender de él después de todo era una asgardiana y puede que no tenga toda su fuerza pero puede dar buenos golpes se mantuvo neutro por el momento la dejaría hacer unos momentos más para que cumpla con su objetivo si no da el resultado deseado entonces actuaría Thor logró incapacitar al hombre con una patada doble no logró verla después pero pudo percibir sus sentimientos entonces sabía que era momento de actuar apareciendo en el lugar solamente utilizó un ligero shinra tensei para alejar todo a su alrededor las cámaras fueron inútiles por las frecuencias electromagnéticas que estaba liberando Thor inconscientemente Barton disparó su flecha pero simplemente tuvo que mandarlo volando con otro shinra tensei tomó por el hombre o a Thor la cual desesperadamente intentaba levantar el martillo sus sentimientos eran conflictivos en estos momentos no pudo hacer nada más que teletransportarse a otro lugar antes de que más agentes de shield llegasen aparecieron donde se encontraron por primera vez aquel desierto donde apareció por primera vez estaba destrozada se mantenía de rodillas sin creerlo no era digna de portar el martillo Naruto la miró con tristeza puede que no entendiera mucho sobre los dioses y ese tipo de cosas pero puede sentir que el martillo era casi todo para ella como Kakashi y Gui con anterioridad pudo sentir otra presencia que se manifestó en frente de ellos estaba utilizando un saco oscuro y un traje de negocios debajo de este además de llevar un paraguas para evitar la lluvia pudo ver su largo cabello a sabache tez blanca y además un aura diferente al de un humano ordinario era exterior presencia lo de hace unos momentos hermana habló con tranquilidad miró a Thor la cual levantó lentamente su cabeza además de las habilidades de este ser que está detrás tuya dijo mirando a Naruto con la misma calma Loki qué haces aquí preguntó sorprendida tenía que verte dijo con el mismo tono qué sucede preguntó sorprendida por el tono de su hermana dime es Jotuneima déjame explicarle a padre dijo con esperanzas padre ha muerto dijo igual de fría Naruto pudo percibir que mintió pero mantuvo su silencio por el momento esto era algo que tenía que hablar con Thor después pero dudó al ver la conmoción en el rostro de Thor sus emociones se hicieron aún peor que antes qué preguntó sin creerlo tu destierro la amenaza de una nueva guerra fue demasiado para él dijo falsamente podía ver a través de ella no te eches la culpa yo sé que lo amabas quise decírselo pero no escuchó fue muy cruel poner el martillo a tu alcance sabiendo que no podías levantarlo dijo mirando el cambio de repentino en el rostro de Thor ahora el peso del trono ha recaído en mí dijo con falsa tristeza Thor la miró con una pequeña esperanza en sus ojos crees que pueda volver a casa le pregunto como si fuera lo único que tenía en su vida en estos momentos la tregua con Jotuneima está basada en tu exilio dijo cortando cualquier esperanzas de Thor pero si buscamos otra manera preguntó desesperada y madre ha prohibido tu retorno al terminar pudo ver que cualquier esperanza que había en su hermana desapareció por completo pudo ver la verdadera conmoción y desesperación en los ojos de su hermana vine a despedirme de ti hermana lo siento mucho Thor tenía un nodo en su garganta pero aún así pudo formular palabras para seguir aparentando ser fuerte no yo lo siento Loki gracias por venir dijo resignada a que no volvería a su hogar Loki la miró por un breve momento pero finalmente habló adiós hermana dio media vuelta antes de desaparecer de la vista de ambos Thor se quedó en su lugar sin decir alguna palabra Naruto suspiró finalmente estaba decepcionado de la hermana de Thor no creas ni una palabra de lo que te dijo habló repentinamente llamado la atención de la diosa tengo la habilidad de percibir las mentiras no importa si eres un dios tus sentimientos negativos siempre saldrán a relucir ella mintió en cada palabra que te dijo pero no vendría mal un pequeño descanso tienes mucho que procesar y un buen baño arreglar a eso depende de ti si creer en mí o en tu hermana le dijo mientras estiraba su mano a una arrodillada Thor esperé pacientemente a que decidiera era algo que realmente tenía que pensar con calma y si lo rechazaba no la culparía cualquiera estaría en su derecho cuando prácticamente todo tu mundo se vino abajo pero sorprendentemente la diosa tomó su mano y lo miró con esperanza era como si fuera la última luz de todas las velas que se apagaron a su alrededor prometo no darte falsas esperanzas y Uzumaki Naruto no rompe las promesas le dijo mientras desaparecen en otro agujero localización las vegas Naruto dejó que la mujer se diera una larga ducha este departamento lo pagó con la tarjeta que le fue dado por Stark nunca la uso pero este era el momento perfecto para utilizarlo solamente esperaba que dan y lo localizara tan rápido pero era lo más probable así que utilizó las descargas electromagnéticas que libera Thor inconscientemente para desestabilizar las cámaras de la mujer tardaría horas hasta que se diera cuenta pero eso era lo único que necesitaban finalmente la mujer salió de la ducha vistiendo solo la camiseta de ill of science la cual se estaba mojando por su cuerpo húmedo la mujer tenía un rostro pesado en sus facciones no esperaba ver el rostro abatido de una guerrera tan formidable como ella es una de las mejores camas que hay en la tierra así que no tendrás problemas para conciliar el sueño estaré cuidando el lugar habló mientras miraba el gran cristal que tenía frente suya mirando el gran casino que estaba debajo suya lo mejor de este cuarto era que evitaba los sonidos exteriores así que no escucharan los gritos de hombres que perdieron todo al apostarlo repentinamente fue tomado del brazo y arrastrado a la cama la mujer durmió enterrando su rostro en su pecho lo abrazo con todas sus fuerzas como si fuera lo único que tuviera en esta vida naruto no dijo nada al respecto e hizo lo mismo la mujer estaba en su punto más bajo y lo único que podía hacer era estar ahí para ella finalmente concilió el sueño con bastante facilidad algo que no había hecho desde hace mucho tiempo continuará pero uzumaki naruto ya estaba despierto mirando con calma como algunas personas salían del casino posiblemente pasaron toda la noche apostando y viendo sus rostros puede que no hayan tenido suerte alguno que te tiene distraído kit preguntó la bestia de nueve colas en su espacio mental podía verlo claramente no era de las personas que pensaban demasiado en que posiblemente puede hacer las cosas mejores contestó mientras cerraba sus ojos para adentrarse en su espacio mental ya sabes en todo sobre la guerra yugao dani ahora solo quiero hacer lo mejor posible para thor siento que si la ayudo correctamente pueda tener una idea más clara de lo que quiero dijo con una mueca los fantasmas de sus conocidos siempre lo persiguen a donde quiera que vaya no soy el indicado para esta conversación pero tampoco es que no te dé una respuesta o consejo en lugar de pensar en los demás concéntrate en sí mismo mocoso sigues haciendo los mismos errores del pasado así no vas a progresar en esta vida o en la siguiente habló el zorro con calma naruto era inteligente a su manera pero también era idiota a su manera una manera no correcta el autosacrificio no lleva a nada más que sufrimiento hacia la persona no es diferente a que te claves un kunai de lo que estás haciendo hasta ahora si te diste cuenta ahora deja de llenar el espacio con tus pensamientos me dan dolor de cabeza dijo el zorro mientras se recostaba esperando que su anfitrión se vaya gracias kurama dijo el chico antes de desaparecer del lugar estuvo bueno el sueño preguntó el rubio una vez que salió del espacio mental se giró solo para ver a thor saliendo del baño con una toalla en sus hombros debo de admitir que la tecnología de este baño es muy genial debemos de llevarnos esto con jean le encantará dijo la mujer sin pena alguna sé que tu cuerpo no es algo de lo que debas avergonzarte pero si no quieres ver tu cuerpo desnudo en todo el mundo y hagan manualidades a tu honor te recomiendo que siempre utilices ropa en público habló con calma la desnudez es algo que no le avergonzaba como shinobi de raíz la decencia era algo que era completamente borrado de sus personas pero no estamos en público no veo necesario ponerme ropa en este momento contestó con calma se recostó en la cama y tomó el celular del rubio naruto sabiamente guardó esa imagen en su cabeza y se giró hacia la ventana nuevamente solamente para fruncir el seño vístete tenemos que irnos ahora habló con seriedad uno cabellera castaña bajó de un auto y se dirigía hacia el hotel thor hizo caso y tomó la primera prenda que pudo después de eso volvieron a la casa de jean estamos de vuelta habló la diosa con un saludo que hacen aquí preguntó alarmada la mujer el doctor se levantó de su asiento y corrió hacia el dúo por un naruto preguntó llamando al joven recupere la memoria dijo con una sonrisa soy un ninja de otra dimensión con superpoderes de un dios habló con una sonrisa antes de que dijeran algo una esfera azul se creó en la palma de su mano no es magia dijo antes de hacerlo desaparecer el hombre hizo lo más sensato se desmayó en eso cuatro personas tocaron la puerta detrás suyo o no murmuró jin al ver a cuatro personas con vestimenta extraña centrar a su hogar carajo dijo su amiga amigos thor los recibió con una sonrisa naruto fue por el hombre lo tomó como si fuera un costal de papas y lo llevó al sofá nuevamente en eso pudo escuchar hablar a la guerrera con thor posiblemente le contó la verdad en eso pudo sentir poder divino similar a cuando thor apareció por primera vez una pequeña explosión se abrió pasó a la lejanía del pueblo naruto salió del lugar junto a los demás logrando ver a una armadura atacar a los agentes desde la distancia imagino que viene por ustedes habló el rubio poco sorprendido creo que lo que nos descubrió dijo el hombre con barba larga habían desafiado a su rey y esta era la consecuencia debemos de poner a todas estas personas a salvo jin encárgate de eso amigos míos solamente soy un mortal más estorbaré o haré que alguno de ustedes muera así que esta pelea no será mía habló la ex diosa ellos asintieron comprendiendo su situación todos trabajaron e hicieron su parte los civiles abandonaron la zona mientras el androide se acercaba naruto se apartó un poco del grupo sería bueno observar las habilidades de los asgardianos si las cosas iban para mal haría todo lo posible para detenerlo pero tenía que saber primero el alcance de su poder primero fue una actuación patética del hombre pero observó a la mujer atacar por la espalda y empalar al guerrero por su cargarganta pero eso no fue suficiente para detenerlo después de eso prácticamente terminó con los cuatro de una forma demasiado sencilla y esa es la fuerza de asgard parecen unos cachorros recién salidos de la academia incluso ese chico mono hacía una mejor actuación contra el dolor habló el zorro sorprendido de lo patéticamente débiles que eran esos cuatro calma kurama puede que esa cosa sea una especie de as bajo la manga de asgard sino verdaderamente son débiles habló decepcionado ataques básicos era lo que miraba no había estrategia por lo que miraba posiblemente una dama rasengan sería más que suficiente para detenerlo pero sería demasiado sencillo sé que me hablaste sobre el autosacrificio pero tengo el presentimiento de que pueda tener una liada potencial de mi lado si hago otra cosa estúpida ahora mismo dijo el rubio mirando a thor acercarse al guerrero con lentitud eres un idiota pero si logra impresionar aquella diosa y logres un puesto como rey en asgard tienes mi bendición esta vez te doy mi permiso para que hagas algo estúpido y realmente cuestionable y eso es mucho ya que no dejas de ponerme en avergüenza por aparentar ser débil habló el zorro con molestía su hinchuriki ni siquiera ha luchado en serio hasta ahora mejor aún no ha luchado en absoluto todos los humanos de aquí son estúpidamente débiles incluso mitsuki sería una amenaza para todos estos simios je lo siento pero sería demasiado fácil para mí si uso todo de mí dijo mientras utilizaba shunzin para aparecer frente a thor tomando el ataque por ella algo afilado perforó su cofre llegando hasta clavarse en el suelo detrás suyo mierda no creí que doliera tanto murmuró sorprendido el metal de esta cosa era extraño entonces el guerrero lo arrojó hacia una casa destrozando su interior y aterrizando al otro lado de esta mierda duele aún más dijo mientras sonreía un poco espero que funcione porque ciertamente eso daría vergüenza un golpe es lo que duraste puedo imaginarme las palabras de shukaku ahora mismo dijo el biju con voz pesada era demasiado para él no te preocupes todo estaba bajo control 3 2 1 se detuvo cuando el sonido de truenos caer llenaron sus oídos todo fríamente calculado dijo mientras se incorporaba su herida ya estaba cerrando con rapidez escupió la sangre que tenía en su boca ahora tenía que esperar a que thor termine con él entonces thor apareció en su vista vistiendo una armadura y teniendo un martillo en mano fue lo suficientemente estimulante para hacerte digna de nuevo preguntó con una sonrisa solamente para recibir un golpe en su abdomen lo tomaré como un si tenemos que llegar al vifrost hablaré con lo que dijo la mujer con seriedad que estamos esperando preguntó el rubio con una sonrisa no entiendo por qué no responde se preguntó la diosa mientras miraba el cielo debe tener problemas contestó el rubio tenía puesta una chaqueta oscura además de unos cargos negros debajo de la chaqueta tenía puesta su armadura de ambu el portal fue repentinamente abierto llamando la atención de todos los guerreros fueron al círculo naruto fue con ellos llamando la atención de los demás irás preguntó jean sorprendida claro asgard suena interesante dijo con una sonrisa además siento que puedo ser útil de alguna forma y dijo sin preocupación alguna thor se despidió de sus amigos antes de colocarse al lado del rubio esta es tu última oportunidad en asgard serás recibido como un invitado de honor pero este lugar es tu hogar habló la mujer mientras miraba al rubio no es mi hogar además puedo volver siempre que quiera con mis ojos no tengo límite alguno dijo con media sonrisa como digas ninja zorro la mujer golpeó su codo en su costado mirando al cielo listo guerrera eléctrica entonces un rayo cayó sobre todos al cruzar thor voló directamente hacia la localización de su media hermana naruto esperó pacientemente vamos amigo te enseñaré las bellezas de asgard además de su alcohol te apuesto que jamás habrás probado algo igual le dijo el hombre rubio rodeando a naruto con su brazo tengo el presentimiento de que tú y yo podemos ser grandes amigos dijo mientras golpeaba su pecho con la otra mano naruto sonrió algo incómodo te siguiero que no lo hagas no querrás sufrir la ira de tu nueva reina si llevas a su consorte a acostarse con otras mujeres la guerrera bromeó tomando por sorpresa a los tres guerreros consorte él dijo sorprendido debes de ser un guerrero de alto estatus o mejor dicho un dios hablaba el hombre sorprendido el grupo de cinco caminaba hacia asgard naruto ignoraba las palabras del hombre y miraba el reino sorprendido asgard era muy diferente a lo que suelen contar todo era de oro fue escoltado hasta una habitación ahí podía ver a un hombre viejo pero desprende un poder divino mucho mayor que el de thor debe ser el padre de todo odín también había una mujer a su lado un busto lady friga pude conocer la gracias a thor el rubio se inclinó ante la reina thor no se lo dijo directamente pero puede que el camino humano haya tenido que ver en eso el gusto es mío espero que thor no te haya causado problemas la mujer habló con cariño era la primera vez que su hija traía a alguien a casa deben de estar luchando si necesita ayuda con lo que puede que pueda hacer algo por ella tengo experiencias con luchas de hermanos y desertores habló el rubio con una pequeña sonrisa eso sería de gran ayuda lo que es una buena chica solamente quiere llamar la atención de odín pero no sabe cómo dijo la mujer con una sonrisa triste viendo por el hueco donde ambas hijas suyas salieron todo se solucionara tarde o temprano una explosión repentina lo silencio pudo ver como el puente se destruía lentamente puede que un poco más tarde murmuró con una mueca era bueno que pudiera teletransportarse rubio idiota estar que entró a la habitación la inspeccionó con sus gafas las huellas eran claramente del chico pero la otra ni siquiera estaba registrada las sábanas estaban mojadas además se podía ver huellas de pies que salían del baño y se dirigen a la cama pudo ver algo más debajo de las sábanas las apartó para revelar el celular del rubio el mismo naranja brillante como tapadera estaba encendido también desbloqueado aunque estuviera bloqueado no sería por mucho tiempo lo primero que vio fue la imagen de una mujer rubia de ojos azules mirándola directamente también podía ver su cabello mojado y que no llevaba nada puesto arrojó el celular hasta el otro lado de la habitación pudo escuchar que se rompió pero no le importó no había rastro del rubio por ningún lado encontró algo señorita preguntó una mujer pelirroja ingresando a la habitación esta observó las sábanas mojadas y el teléfono roto imagino que no está aquí ya dijo la mujer con calma stark simplemente abandonó la habitación ahora si estaba molesta y ahora usaría drones para localizarlo tenía llamadas perdidas de la gente de esa extraña organización puede que si una si le dan cierta información de la mujer rubia continuará 8 dark 664 hace mucho que no hago esto lista de harén dani stark thor loki capítulo 10 por dark 664 compartir naruto tenía una vida cómoda actualmente había estado fuera de la tierra no más de cuatro meses y fue tratado mejor en sólo unos meses que la mayor parte de su vida había escuchado de los sirvientes que le servían al padre de todo referirse a él como el consorte de las hermanas un término del cual no estaba familiarizado causando la burla de kurama pero eso no fue un impedimento para disfrutar su estadía en asgard conoció a incontables guerreros también una de las pocas valkirias que quedaban por alguna razón odin decidió tener a más valkirias posiblemente su influencia hizo que el viejo dios aumentará sus defensas a sus palabras era si un simple mortal es capaz de llegar a asgard entonces un ejército podría hacerlo también no se sintió ofendido ni mucho menos para él fue genial no era considerado un dios sino un ser mortal que tenía el poder de uno un dios no podía morir pero un mortal sí aunque no tardaba mucho tiempo para que se le fuese conocido como un semidios las dudas fueron brotando gracias a la lengua de plata que lo que llevaba visitaba la mujer seguido le entristece que la mujer solamente fuera visitada por un pequeño grupo de personas con él era el tercero y último solo te están utilizando fue una de las muchas palabras que lo que decía con frecuencia libérame de mi prisión y te prometo el poder gobernar junto a mí todo asgard dijo mientras presiona ambas manos contra el campo que la separaba del hombre rubio entonces qué qué hay de tu madre de Thor preguntó con una ceja rubia alzada necesitaba cambiarla necesitaba devolverla al camino que Frigga mencionó una vez que estaba puedes mentirle a todos Loki puedes ser la diosa de las bromas y mentiras pero no puedes mentirte a ti misma dijo con una pequeña sonrisa ganando el gruñido molesto de la mujer este hombre era simplemente molesto viendo más allá de sus ilusiones al principio no le tomó relevancia cuando la visitaba solamente intercambiaban palabras casuales algunas de ellas intentando que la libere o simples encantamientos pero nada de eso funcionó con él fue entonces que su visita fue más agradable en cierta medida sino más tolerable se negaba a ver a madre no quería ver la decepción en sus ojos con Thor era fácil de ignorar no quería nada de su hermana pero aquí el mismo hombre que llegó junto a su hermana puede que esté encerrada pero los rumores viajaban incluso en los lugares más oscuros del universo Thor había tomado a su consorte un mortal de todas las cosas al principio creyó que era un hombre arrogante por su descarada sonrisa pero con el tiempo y un intercambio de palabras que estaba en un punto muerto simplemente hicieron que cambiara de opinión sobre él pero tenía un plan en mente solamente necesitaba distraer a este hombre para que dejara de visitarla por un tiempo entonces una amarga idea le vino a la cabeza era un sacrificio que estaba dispuesta a tomar por deshacerse por un tiempo de este curioso hombre llegaron ciertos rumores de algunos guardias asgardianos hablaron de que eres el consorte de mi hermana pero sabes tu rol aquí preguntó con una pequeña sonrisa juguetona si era verdad lo que estaba diciendo ya que prácticamente tendría que hacer su parte con Thor ¿qué es lo que tengo que hacer? preguntó con una ceja rubia alzada finalmente Loki lo tenía como consorte de la hija de un rey prácticamente eso te convertirá en el rey de Asgard una vez que Odín se retire antes de ese tiempo tendrán que engendrar un heredero como mínimo para preservar el linaje tanto tú como mi hermana son guerreros y sé perfectamente que Thor es descuidada en sus luchas así que la mejor manera es que lleve a tu hijo lo antes posible habló la mujer con diversión observando atentamente la sorpresa del rubio luego de años en agonía la tierra dio vida a seres tan poderosos como temibles los gigantes así fuimos llamados los hijos de Gea y portadores de los elementos tierra oh, fue su simple respuesta finalmente había descubierto el significado de esa palabra un tinte rojo adornó sus mejillas mientras hacían ayudelos observó a la diosa con una gran sonrisa probablemente sea dijo mientras se rascaba la parte trasera de la cabeza con vergüenza Loki parpadeó no una, ni dos, siquiera se detuvo en la tercera cuando finalmente la compresión la golpeó ¿eh? fue lo único que pudo soltar por la repentina revelación ya sabes, Thor y yo congeniamos bastante y una cosa llevó a la otra dijo con una sonrisa sincera ¿cuándo? preguntó aún sorprendida no sabía que su hermana actuaría tan rápido pero una vez más tuvo que recordar lo bruta que era una guerrera de Asgard probablemente más de un mes respondió con duda después de eso es muy probable que esté embarazada en este preciso momento dijo con un deje de felicidad algo que se le había negado en las naciones elementales finalmente se le fue concedido en otro mundo pero esta será mi última visita por un tiempo habló el rubio captando toda la atención de la mujer a Sabache ¿y eso por qué? preguntó sorprendida y algo alarmada se había acostumbrado a las visitas frecuentes del hombre que se le hacía raro no verlo finalmente reuní suficiente energía y puedo viajar hacia mi dimensión original solamente veré si las cosas van bien además de que será bueno para Thor visitar mi mundo ella ha sido muy intensa con saber a más de nuestros guerreros contó con una pequeña sonrisa volveré en un tiempo le dijo mientras finalmente se despedía dejando atrás a la diosa finalmente caminó entre los ciudadanos cada uno de ellos lo saludaban con una sonrisa fue respetado por su fuerza y por el reconocimiento de Odín además de que ya se rumoreaba de que la diosa ya iba a tener a su primer hijo entró al enorme palacio los sirvientes se inclinaron ante su presencia era muy bien recibido en Asgard además de que sus habilidades hicieron que el lugar sea más entretenido finalmente se detuvo para ver a su futura esposa Thor hija de Odín no llevaba puesto su armadura sino un conjunto de tela que le fue recomendado por Frigga iban de viaje, no a la guerra así que esto era mucho mejor esperaba que su hogar finalmente haya alcanzado la paz si no tendría que hacer la quinta guerra shinobi para que entendieran ¿Lista? preguntó mientras estiraba su brazo Thor solamente entrelazó el suyo y le dio una gran sonrisa ¿Lista? respondió observando como un portal se proyectaba frente de ellos Naruto miró hacia atrás observando a Odín que asintió hacia él confiaba en el chico sabía que nada iba a suceder además de que sería refrescante para Thor para que dejara ese lado suyo por las luchas durante unos meses al cruzar, fueron recibidos por un enorme prado verde Naruto parpadeó sorprendido pero ya había pasado demasiado tiempo desde la última vez que estuvo aquí una sonrisa nostálgica se formó en sus labios ese eres tú preguntó sorprendida Naruto se extrañó por lo dicho así que giró hacia una dirección lo que encontró fue una enorme montaña se extendía por kilómetros en dicha montaña había grabado tres rostros uno de ellos lo reconoció como Gooey su sonrisa juvenil tallada al otro lado se mostraba un rostro enmascarado una mirada perezosa tallada en ella podría reflejar la viva imagen de sus hermanos una enorme sonrisa creció en su rostro por el homenaje que le hicieron finalmente sus ojos se posaron sobre su rostro tenía cierto parecido con el cuarto posiblemente sacaron su imagen a semejanza de la que estaba en Konoha pero esas marcas en las mejillas eran suyas no le molesto en absoluto era una buena manera para recordar a sus hermanos mayores aquí fue donde se lidió la cuarta guerra Shinobi mis hermanos y yo retuvimos a los responsables siendo nosotros tres los que se sacrificaron para ganar fue un día bastante duro pero finalmente se habían aliado todos no había enfrentamientos entre las demás aldeas todos ellos se unieron para enfrentar a un enemigo que amenazaba a nuestro hogar dijo mientras emprendía su camino hacia Konoha visitaremos mi hogar quisiera reunirme con la abuela le dijo mientras miraba por última vez el monumento pudo sentir un estremecimiento en su ojo sabía que el 10 colas estaba despertando nuevamente solamente esperaba que no pudiera salir de aquel lugar sus cuerpos se desvanecieron y llegaron a las puertas de la aldea Naruto silbó al verla cambió bastante habló sorprendido se miraba mucho más moderno ahora me hace recordar a la cultura que utilizan los dioses sintoístas posiblemente les graderías a algunos de ellos en especial a Buda puedo ver algo de similitud en ambos habló la diosa caminando junto a su amado los civiles murmuraban y apuntaban a su dirección incluso algunos ninjas se detuvieron para verlo atentamente la sorpresa grabada en sus rostros nadie tenía el valor para interponerse en sus caminos porque en frente suyos estaba caminando Uzumaki Naruto uno de los salvadores de las naciones elementales caminando en todo su esplendor ambos subieron por las largas escaleras podía sentir cientos de ojos los miraban además de que poco a poco más personas se reúnen en frente de la torre Okage tocó un par de veces finalmente había recibido el visto bueno con una sonrisa entró a la habitación pudiendo ver a Tsunade Senjuya su secretaria Shizune al entrar ambas parecían que habían visto a un fantasma estoy de vuelta Okage dijo con una pequeña reverencia la rubia mayor apartó el escritorio de enfrente atravesando la pared y corrió hacia el rubio el cual abrazo con un destructivo abrazo el rubio solamente pudo suspirar ante eso pero se dejó ser Shizune no se quedó atrás y abrazó la figura de su hermano menor Thor solamente miraba en silencio como la hermosa mujer rubia tenía una fuerza comparada a la suya debes de ser la madre de Naruto finalmente habló la diosa captan la atención de ambas mujeres mi nombre es Thor hija de Odín y madre del futuro hijo de Naruto habló con una enorme sonrisa Naruto simplemente suspiró ella por supuesto que lo haría no sería ella misma si no lo hiciera continuará daba del futuro hijo de Naruto Gracias.